Buenos días, señor Emilio. ¿Quién habla? Le llamo al doctor Giotto. Le voy a comunicar con él, por favor. Sí, claro que sí, por favor. Señor fiscal, a tus órdenes. Mira, me acaban de notificar que tú y tu hijo se ampararon en contra. No, 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 sí, pero... No, no, me acaban de notificar, ¿eh? Sí, es un error. Se adelantaron, no tiene nada que ver, no lo hicieron ni con la autorización nuestra. Bueno, nada más para que no vaya a haber una... Yo no acepto dobles lenguajes, ¿eh? Para nada. Ni las jugadas de ese pinche bandido del abogadete ese, ¿eh? Por eso lo puse en orden ayer. Te pido una amplísima disculpa. Y lo voy a reiterar ahora en unos minutos. Que se desista de inmediato, porque así yo no juego, ¿eh? Está muy claro, te pido nuevamente una disculpa y voy a meter orden acá. Estamos muy agradecidos de ayer trabajando sobre lo que la orientación, que nos indicaste, que ir a colaborar. Que se desista del amparo. Ya no metas a ese cabrón, por favor, en frente, porque las cosas las va a echar a perder. A ver, te voy a pedir tu consejo, vamos a buscar una salida... Una gente decente que te defienda, ¿no? Correcto, lo vamos a buscar, te pido nomás tu comprensión para que sea gran val, ¿verdad? Lo más pronto posible. Ándale, no hay cuidado. Un abrazo y una disculpa hacia el fiscal. Sí. Sí. Sí.